¿Qué será? ¿Quinto inhumano esto o qué? ¿Eh? ¿Quinto inhumano? ¿Quinto inhumano? ¿Qué? No lo sé, a mí se me ha hecho largo, ¿eh? Hombre, es que es largo. No sé si era todo esto, es que... Joder, ¿tú sabes lo que me pesaba el tema? ¡Eh! Espera un momento que le termino a grabar, tigre. Que yo también tengo a camaral. ¡Eh!